Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a Pro Evolution Soccer 6, estamos en la Liga Master, continuamos, como siempre os dejo cómo va la Liga, y es que estamos a sólo dos puntitos del Barça en puestos de Champions, siete por encima del Real Madrid, yo creo que el Valencia ya no cuenta, cada vez nos quedan menos partidos y bueno, pues estamos en una situación privilegiada, ya sabéis que mi objetivo es quedar segundo, si gano, pues mucho mejor, porque como quiero hacer una nueva temporada, la siguiente cuando termine esta, intentar ganar los tres títulos, Copa, Champions y Liga, que va a ser muy difícil, pero bueno, hoy como os había prometido, va a ser capítulo doble, Real Sociedad y Real Zaragoza, los dos van a ser en este episodio, y bueno, pues tenemos una oportunidad muy buena, por cierto que os quería mostrar también lo de los voladores, porque tampoco es que me acuerdo yo mucho, mira ahí está el tapado, tiene ocho, hombre está a seis de Van Nistel, lo digo porque estos son puntos a final de temporada, aquí sí que lo tenemos un poco mejor, estamos a dos, con Park y con Sinama, son puntos a final de temporada, y eso me viene bien, porque si quiero afrontar los tres títulos la temporada que viene, tengo que sumar bastantes más puntos, recordad que la lista hay jugadores muy interesantes para fichar, muy muy interesantes, fijaos, o Don Cor, Giovanni Dos Santos, en fin, hay jugadores que pueden reforzar muchísimo la plantilla, esta lista que he confeccionado junto con vosotros, y vamos a jugar el partido ya, vamos a ver como tengo el equipo, hostias, Guakie tío, es que Guakie tiene que salir sí o sí, a ver, pues Balení, amarillo, sí, vale, ¿qué más tenemos? Dorado está amarillo, pero está bastante cansado, y yo creo que vamos a meter aquí a Ruskin, sí, vamos a aguantar a Nach, que está bien, ya ya duré un poco cansado, vamos a ver, sí, hostia, pues de Agumán rojo, vamos, no tengo ninguna duda, y después, pues tenemos a Guardado, que está bastante cansadito, hostia, la delantera como está, eh, uff, eso es, no tengo intención de cambiar, los podemos meter, hombre, al entra Ore, eh, sí, ¿he visto algo aquí? ¿Qué cojones? Ah, y Patricio la roja, tío, es verdad, uff, joder, bueno, Heikori como siempre, yo lo convoco, pero en realidad no lo pongo nunca, pero bueno, yo creo que la delantera no la voy a tocar, es que fijaos cómo están, sí, sí, me voy a ir así, con Ibarov, Valení, Mika, Richard, Nats, de Calen, Defensa, Ruskin, de Guzmán Silva, en el centro del campo, al entrador de Parc, perdón, y al entrador en el centro del campo, Parc, Sinamayo, Vina, Arriba, mira, ¿viste ahí a, ahí está, Claudio Bravo, que ya estaba en la Real, López Recarte, Karamburu, Novo, Kovacevic, Kovacevic era bueno, era muy bueno, me gustaba mucho, bueno, venga, vamos a por todas, a ver la Real, que nos puede ofrecer, bueno, por lo tanto falta, no voy a iniciar rápido, vamos a hacerlo con calma, vale, vamos Ruskin, Parc, si remata, uff, que buen remate de Parc, tío, bueno, incluso iba con intención, un poquito alto, bueno, a ver, luego le edito en el, en el editor y le quito un poco el sonido, pero sí que me parece que está un poquito alto, bueno, vaya remate de Parc, incluso con intención de hacerlo picadito, el tío, están bien situados aquí con Sinamá, aquí nos desborda una línea, pero llega The Goodman, Alentraoré, Mika Richards, aquí, 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 vale, vale, eso es, y metemos aquí para Ovina, no me ha salido lo que quería, no quería dejarla pasar, quería frenarme, de golpe, y he perdido una buena ocasión, ahí no voy, bien, Ruskin, bueno, pues de momento, el partido está tranquilo, sin ocasiones, bueno, el remate de Parc, sí, 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 es cierto, remate de Parc al centro de Ruskin, aquí tenemos bastante controlado a la Real, bueno, si antes hablo, antes me hacen gol, joder, qué ocasión, chaval, vaya pase que mete y no soy capaz de, mi defensa no es capaz de meter el cuerpo, otro balón al hueco, espérate, ojo, remate, para donde Ibaruf, uff, dos seguidas de la Real, dos seguidas, vamos, Ruskin, eso es, buen balón, falta, no la pita, para mí sí es falta, da el balón, pero arrolla un poquito, a ver, tampoco es un faltón, pero para mí sí, además que la suele pitar, que es lo que da rabia, bien la Real ahora tocando muy bien, sí, pues me había ido muy bien, joder, la Real, me está sorprendiendo muchísimo, es que es muy difícil, joder, muy difícil quitarles el balón, muy muy difícil, balenio no llega, uff, menos mal que no llega ninguno de ellos, natch, natch, joder, pero dáse la silba, cabezón, bien silba, y Park, desbordamos, con Park desbordamos, me voy hacia el centro, eh, vamos, qué jugada, Park, sí señor, qué jugadón, qué jugadón, lo hemos visto todo clarísimo, y este tío es muy bueno, este tío es buenísimo, ¿dónde la coge? ¿dónde la coge? y es una carrera, no hay regate, pero es que no lo pilla nadie, creo que acierto mucho yéndome aquí, este pase es bueno, y este pase, esperamos, muy bueno, y Park acompaña, y ahí, pues nada, para adentro, qué bien, qué buena contra, sí señor, cuando más apretaba la Real, eh, cuando más apretaba la Real, bueno, Park, otro golito para Park, asistencia de, de quién, de Sinamá, ¿no? que es uno de los que lleva, que lleva cuatro, Ovina, Ovina, Mika, bien Ruskin, tío, bien macho, qué buena, metemos, ay, Ovina se ha quedado un poco ahí parado, Sinamá, fenomenal, Ovina, y para Park, wow, qué intención lleva ese pase, qué intención lleva ese pase, saca tocando la Real, vale, aguantamos, estamos llegando con Park, pasa que mete es buenísimo, pero, llegamos bien con The Guzmán, aunque, bien, Mika Richards, tío, y de nuevo, la de Scose, claro que sí, como va, vuelve, así, al menos eso me enseñaron a mí, cuando jugaba, ojo, uff, hostias, no, no, bueno, tuve entrenadores algunos buenos, eh, otros, pues, pues no tanto, la ocasión que ha tenido la Real de Robote, eh, ahora, vamos, incorpora a Nach, bien, no pita nada, vamos ahí, buen balón, balón para Sinamá, nada, uff, y le queda para él, vamos, Silva, no se la va a llevar, ¿no? no, pero bueno, llega aquí Mika Richards, ay, Ovina, pero sí que estamos más cómodos ahora, eh, eso es, Park, ay, qué pase, qué pasera, sacan ellos, qué pasera, lo que pasa es que Ovina no está interpretando nada bien, algunas cosas, eh, no me está gustando mucho, oye, Ruskin, The Guzmán, sí, pero han tenido suerte ahora, hay que aguantar ahí más, vale, ahora mejor, joder, que a veces se la quito, y no se la quito, bien, coño, bien, 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 muy bien, Ibaroz, muy atento, hostias, chaval, qué ha sido eso, y tengo la ventana cerrada, flipad, vale, córner para la Real, hay que sacar este córner, vale, hay que sacar este córner, como sea, Mika Richards, bien, vamos, silva, vamos, bien, tío, sí, señor, se va a acabar aquí, ¿no? bien, sin amá, no, no se acaba, no, pero, hombre, pita, alma de cántaro, esto está más terminado, otro poco, pues no pita, no pita, y espérate, se termina, menos mal, menos mal, mira, parque el protagonista, sin duda, está Kovacevic, bueno, un airecillo se da, como el pelo así, un poco corto, pero no mucho, venga, vamos a la segunda mitad, que esto está, es que la Real me está dominando, tío, bueno, el Barça ha ganado, el Barça ha ganado, hombre, a ver, ya os digo, yo es que no estoy peleando por, por la liga, o sea, a ver, sí que lo estoy peleando ahora mismo, pero en realidad no, el planteamiento no era ese, pasa que, bueno, se ha dado el caso, de que, estamos a dos puntos, pero poco más, bien de Guzmán, no hay manera, están llevando por la calle a la amargura, joder, bien Natch, vamos a ver si planteamos una contra, y quién la tiene, el hombre contra, hay que ir para adentro, hay que ir para adentro, sí señor, qué bueno es, tío, de verdad, es un crack, y Ovina no ha fallado, sí señor, pues vaya contra otra, es que es igual que la anterior, muy parecida, la coge, y tiene tanta velocidad, conduciendo, ahí ya decide irme para adentro, que es la mejor decisión, otro troquecito más, por delante, y ahí está, el 2 a 0, bueno, pues esto me da mucha más tranquilidad, vamos a ver si nos podemos hacer un poco, con el dominio de la pelota, y, y bueno, pues llevar el partido, a donde queremos nosotros, ahora mismo, que yo creo que, ya, no quiero que sea un partido de, de contra, ¿no? porque eso significaría, sí, falta, que la real, pues sigue teniendo el dominio, y no me gusta Valeni, ¿qué haces? ¿qué haces? Caminando así, tomate, se va, y Valeni, a lo suyo, disfrutando del partido, venga, vamos, vamos a por ahí con Mika, de Guzmán, cambiamos la orientación, vale, ya nos vamos, ay, qué pena, qué pena, qué pena, se ha ido muy bien al suelo, y, y ha sido difícil, sin nada, vamos, silba, nada, bueno, cómodos, cómodos, tranquilos, dejo a Tarmica, perfecto, vamos a ir aquí, ahora al centro, eso es, bueno, ahora, vamos a ir con Park, otra vez, y metemos, de Guzmán, ahí por delante, de Guzmán, para adentro, bueno, ahí me tiene mucha suerte, pero está muy atento, y hacemos el 3 a 0, y el de Guzmán ahí, no vaya, me trazo ahí, hostia, qué pelazo, chaval, quién es, pero qué pelazo tenía ese tío, lo quiero fichar, no sé quién era, bueno, disparo seco, para lo largo, y 3 a 0, bueno, pues lo tenemos, eh, me sabe mal lo que voy a hacer dentro de un ratito, pero creo que voy a, voy a quitar a Park, ay, lo que tenía ahí, lo que he fallado, qué mal lo he hecho, voy a quitar a Park, porque es que este tío lo necesitamos fresco, para los próximos partidos, y aquí vamos 3 a 0 ya, me sabe mal, porque creo que podría hacer mucho más daño con él, o sea, pero, pero mucho más, pero bueno, hay que pensar en los siguientes partidos, que todavía quedan muchos, la de Guzmán, a por ella, hombre, ojo al pase, ojo, bien, Ibarov, vale, ni, llega a Park, y la damos ahí, perfecto, de Guzmán, Ovina, pasecito para Sinama, no, no, no voy a mal, no voy a mal, de Guzmán, no, claro, quiero que salga, para hacer el cambio, ya está en minuto 70, ojo, no me supera ahí, Buskin, llega a Park, a ver si sale la pelotita, al entrador de Guzmán, presiona mucho la Real, ahora, normal, 3 a 0, Ay, no Estaba mejor situado antes Bueno, pues no voy a poder hacer cambios de momento Mika Richards, esto es para ti Sí, señor Buen balón Nach, Nach, tío Que debe estar reventado también, eh Venga, va Este es el pelazo, eh Sí, sí, para adentro Estaba claro, me han pillado un poquito en bragas Sí, sí, es pelazo, es pelazo Mira, mira, a ver, ¿quién es? ¿Quién eres, tío? ¡Doraso! Vale, vale Ya lo tengo pillado Vamos a hacer el cambio y vamos a quitar a Park Elían, no Vamos a poner ahí a Castolo Luego al entradoré vamos a meter a ¿A quién? No tengo Vamos a meter a A Njorgo mismamente Me da igual Y Nach, triple cambio Vamos a meter a Heikori Que no sé si puede jugar ahí Ni siquiera Pero va a debutar Yo creo que el partido lo tengo, ¿no? No sé qué minuto es 76 No me ha gustado este gol Pero creo que he podido hacer poco Bueno Bien de Guzmán En Yorgo, tío En Yorgo Bien A veces pienso que esto es cuando a PES 2017 Y es que no puedo hacer eso Esos pases aquí no funcionan Tengo que dar una pausa Tengo que... Suele ser mejor controlar que... Que dar el pase de primera Cuando en PES 2017 Suele ser al contrario Quitan una falta ahora Que no la entiendo ni yo Mira Vamos a buscar ahí Obvina No Venga, Guzmán Hay que trabajar, ¿eh? Ojo Que estamos en minuto 82 Vamos 3-1 Un gol de la Real ahora Me acojonaría mucho, ¿eh? Ay, Dios Vita falta, ¿eh? He podido robar ahí Irme para adelante ¿Pero qué haces, hombre? Alma de cántaro Falta muy clara Bueno Se va a llevar amarilla de Guzmán Sí Bueno, está el partido un poquito parado ya Lo tenemos ahora Así que faltan 5 minutos Bien, Silva Vale Y se va a plantar solo Sinamae Picamos ¡Qué golazo! ¡No! ¡Joder! La vaselina que había hecho ¡Bah! ¡Qué pena, tío! Pensé que era ya el... La sentencia para despedirme Vamos a presionar aquí Y no juega en corto Bueno Bueno, Silva de cabeza Imposible, ¿eh? Está en Yorgo Bien, Ruskin Estamos para Sinamae Vamos ahí para Ovina ¡De Guzmán! ¡Vete a por ella, De Guzmán! Esto está terminadísimo, ¿eh? Silva para... Para Gastolo Gastolo Medio de Guzmán Vale No llega a Gastolo Pero robamos, ¿eh? Vamos, Silva Tomala La que fallo aquí, ¿eh? La que fallo aquí Bueno, en Yorgo nada En Yorgo fue uno de los primeros fichajes Y al final, ya está Se termina, al final Pues se ha quedado un poco en nada Pero bueno Siempre que participes es bueno Para que vayas mando minutos Pero... Y que mejore Pero ojo Porque puede ser un candidato a irse, ¿eh? Puede ser un candidato a irse de Guzmán Perdón, en Yorgo En este mercado De verano, sería Bueno, pues ahí está 3-1 Con un Park Estelar El Barça Ha ganado El Villarreal Ha ganado el Valencia Con lo cual el Valencia Ya no es rival para nada Y bueno Veremos cómo queda el Madrid Después al final Bueno Bien Yo creo que ha sido Un partido entretenido No sé si ha merecido Tanto Tanta ventaja, ¿eh? 1.150 puntos Bueno Tenemos a Mika Richards Yach Silva Park Sinama Pongol Tenemos a Obina Ibarov Valení Bien Ruskin, ¿eh? Ruskin De estos candidatos Desde el principio A quedarse De los que me han llegado Desde el principio Sin duda Alentraoré Castolo En Yorgo Y ya está, ¿no? Un Heikori Heikori Que es muy joven Lo que pasa que Tiene mucha resistencia Oye, pues igual Lo tengo que meter un poco más ¿No? Para que mejore Así que A ver Bueno Vuelta del jugador Vale De la tarjeta roja Anuncio De clasificación del club A ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros? El 51 subiendo 40 puntos Vale, vale Bien Y clasificación Pues estamos a dos puntos Del Barça El Madrid Ha ganado también Mantenemos los 7 puntos Y nos vamos pues directamente A jugar el partido Lo que sí Espérate Porque me interesan Los goles Claro Farniste Rory ha metido otro Tapado, ¿no? Y Park Que no aparece Bueno, pues Creo que los voladores Va a estar complicado Ahora nos toca El Real Zaragoza Que está octavo, ¿eh? Ojo Juego con el Zaragoza Y a ver Pues Mika Richards Lo voy a mantener Es que me parece tan clave Este partido Quizá vale ni para aguantarlo Contra el Barça, ¿eh? Sí, 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 sí Vale ni para aguantar A Mika Richards Contra el Barça Me lo voy a jugar así Eh... Dorado Yaya Silva Que ha recuperado mucho Guardado Park Sinama Yovina A ver Tenemos a... Nadie El tapado El tapado El tapado Que está a tope Por... 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 Por Ovina No, por Sinama Pongo el Ovina Está amarillo Yo esperaba más de Ovina La verdad Quizá no lo sé No lo esté sabiendo utilizar Así que no me importaría Si contra el Barça Está muy cansado El tema es Park Lo que pasa que no... No quiero perder puntos La verdad que no quiero perder puntos Contra este equipo Prefiero perderlos contra el Barça Fijaos lo que os digo Vale Castolo está rojo Pero aquí en el centro de campo Vamos a ir así Eh... Si, si, si No voy a convocar a nadie más No Vamos a ir así Con Rui Patricio Que vuelve Aquí Valení Nach Dorado Luego Yaya Turé Silva Guardado Y arriba Park Mark El tapado Y Ovina Al lío señores Al lío Ahí está Gaby Milito Sergio García D'Alessandro D'Alessandro lo tengo yo En PES 2017 Ojo eh A D'Alessandro lo tengo yo Mira Gattuso tiene el tío Everton a mí me ha gustado mucho Me parece un gran jugador Nada más hizo carrera En el Que buena Ovina Ay Ovina Ay Ovina Hemos tenido No sabido que hacer No sabido que hacer Pero hemos tenido ya En la primera Eh No Esta no llega Esta no llega Vale bien Valení eh Vamos Valení Vamos Falta Si Hemos tenido la primera Porque si lo regateo Me planto delante El portero eh Por eso lo digo Porque realmente Ocasión no ha sido Bueno Park A los suyos Que pena Vamos guardado Ahí está Everton Pues ahí está Ya se ha ido El cabrón Que no juega ahí Repite Buena presión Lo que pasa que Pues Ha terminado saliendo Bien ya ya Bien ahora Y nos vamos He intentado frenarme Me ha hecho falta Pero me ha leído El movimiento eh Venga No estás en fuera de juego Aunque el pase es muy malo Falta muy clara Vale Bien Tapado Ovina Uy se tiró con la cabeza Ojo que si mete ese gol No sé si era No sé quién era No sé quién era Ovina No lo sé Pero si mete ese gol Es Dios eh Oye el tiro El tapado Como lo saca No sé quién es el portero Ojo 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 ahora Ojo ahora Vale aguantamos ahí Fenomenal gol A la contra Hemos tenido nosotros El 1 a 0 Y aquí a la contra Sergio García Que Se parece en el blanco De los ojos Nos hace el 1 a 0 Aquí aquí Esto es la clave Aquí tiene pase Pero bueno Resuelve bien Rui Patricio Pero bueno Le queda el rechace No hay nada que hacer La verdad que no hay nada que hacer Bueno Madre mía Venga Vamos Con calma Sí que este es un partido Para no perder Comodo para el portero No Guardado Es un partido Para no perder Ahora mismo Me conformo Con Con no perder Ahora mismo Me queda mucho partido Pero Vamos a poner Corner Pero Habiendo ganado El anterior Y viendo la ventaja Que tenemos Con el Real Madrid No hay fuera de juego Debería ser Corner Sí Pita Corner Bovina Nada Venga ya ya Lo tenemos ahí Estoy Esto si juegas a PES 2017 Tendría una cantidad de críticas Por la cantidad de centros Que estoy haciendo Nach 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 Saca el Saca el Sí La intenté peinar con Con par Que lo conseguí Pero No salió bien Hostia que pase Pero Nos anticipamos Vamos Guardado Sí Guardado No Oye que guardado Es especialista En esto Falta algo Macho Vale Uff Que bien guardado Que bien peleada Bueno vamos a hacer Una magia aquí Nada No ha entrado nadie Tío No ha entrado nadie He intentado el centro Este raso Por si había algún rechazo Y quizá me haya faltado potencia Bueno Zaragoza claro Tocar ahora Normal Bueno Vale Mira que pase No se entera Ovina Vosotros entendéis eso Porque Le llega perfecta Y él después no Ni siquiera la pilla O sea ya Lejos de que pueda regatear O cosas así Pero no No sé Es como que Llega a un punto Ya le ha pasado dos veces Ojo dorado Que es especialista En cagarla Ya lo sabéis Contra el Getafe Yaya Touré Buen balón Vamos Silva Y vamos Park Ahí Park No lo ha hecho bien Pero recupera el tío Vale Vamos ahí Vamos a ver Si podemos hacer Una buena jugada El cual con Yaya Tapado Tenemos Parovina El fuera de juego Es clarísimo Si Era gol Ahí hago la carrera En diagonal Y era gol Venga 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 Hay que tener alguna opción De estas Hay que buscar a Park Que es nuestro hombre Ya lo sabéis Zaragoza está muy seguro No está fallando Prácticamente nada Fijaos No fallan No fallan Oye la peina Bien Ruy Patricio Minuto 39 Venga Que hay un poquito De tiempo todavía Para Para ver si podemos Uff Pensé que me confundía Si podemos hacer un poco De De daño Falta Sobrovina Calma Calma Nada de inicio Rápido Vale Nach Park Nada Hemos tapado Calma Buen balón aquí Para guardado El tiro es una mierda Ojo Ojo Park Me cago en la puta Corner Por fin No Saca él Dios Park Que se puso en medio Sin querer Y casi la liamos Venga Adorado Hostia se cae Y pita falta al final Bueno Vale Vamos Park Falta Vale Vale Venga A ver si podemos Tener la última Si saca saca Rápido Pita Pita Bueno nada Quizá debería haberla colgado Bueno pues ha sido Una primera parte Mala Mala Porque nos vamos perdiendo Y eso ya Con eso ya es muy malo Pero tampoco hemos tenido Demasiadas ocasiones Por no decir prácticamente ninguna Nos están faltando cosas Incluso un poquito más de dominio El Madrid va empatando Ojo En la primera parte Pero nosotros vamos perdiendo O sea nos quitaría un puntito Se pondría seis Y quedan muchos partidos Entre ellos Un enfrentamiento Contra el Madrid Claro Pasa dorado Bueno Bueno no he sabido Ni que hacer Pero bueno Sacamos la banda Que no viene mal tampoco Bien Si 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 ya ya Obina Park Corner Claro que saca el portero El chutazo de Obina Ay dios Que he hecho Natch Sacamos Que he hecho tío Que he hecho con el corner O sea Sé lo que he hecho Pero Es difícil que pueda explicarlo Un balón para Park Arrancamos Con el coreano Buena jugada Silva Al palo corto No había pase No vi pase No vi pase Fijaos No tengo No tengo Ahí ya tengo Al límite Intenté por el palo corto Ya estamos teniendo ocasiones Venga 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 Un empate Creo que tal como va el partido Nos puede servir ¿Por qué haces ese control? Tenía el paso al vuelto Lo que ya ha hecho Hostia que bien lo ha hecho tú Vale Ni Vale Ni cumpliendo Vamos Park Vamos Park Arrancada Si señor A ver porque me tapa Falta Perfecto Me tapó bien Pero me ha hecho falta ¿Va a ser amarilla? No No va a ser amarilla A ver No sé si intentar la de antes Quítate tú Capitán Madre mía Mira que a veces Me funcionaba En algunos PES Anteriores Juega mucho al 4 o al 5 Esos balones Esos balones iban fuerte Y pegaban en gente Y demás Eran efectivos En ese punto Yaya Turé Dominando ahora El Zaragoza 1 a 0 Chicos 1 a 0 Bien Bien guardado Vamos a ver Vamos a ver El tapado Estaba bien posicionado Bien al principio Ahora ya Uy Nos robamos ahí Ojo Ojo al baloncito Ahora aguantamos Bien 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 Lo hemos hecho bien Han tenido una buena ocasión Hemos aguantado bien Con Repatricio Vamos a Leny Uff Remate de Burton Ojo Venga vamos Tíos Por Dios Vale Si 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 Claro Venga guardado Llega Park No Dios Ovina Bien ovina Vamos ovina Llegas No Venga venga Hay que Fuera de juego Hay que meter mordiente Minuto 68 Es que no tenemos a nadie Para cambiar Bueno para Park Corner Vamos Vamos Sé que no lo he hecho bien Pero bueno ¿Qué dices? ¿Cómo puedo hacer ese superpass ahí con la cabeza? ¿En serio? Vale Como dorme Patricio Voy a hacer cambios pero No tengo muchos No hay nada La quita limpia Que cambio de juego Park Nada Vamos 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 la presión Vale 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 He tenido que pegar Minuto 75 Fuera de juego Si hubiese hecho esto desde el principio Otro gallo nos cantaría Venga saca rápido Aquí ahí Lo voy a tirar Vale Desbordamos Nada No llega ese balón a Park Era muy bueno Era muy muy bueno Bueno vamos a ver Seguro que algún jugador ahí Está cansado Y ovina Es que no quiero que Es que Es que No tengo otro Voy a dejarlo así Porque la delantera está perfecta O sea Tenemos que hacer algo Con lo que tenemos aquí Vale remate Dovina Flojo Corner Vamos Vale 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 Venga ovina tío Estamos cerradito Cómodo para el portero Joder Minuto 80 ya Necesitamos un milagro Necesitamos un milagro Vamos guardado El milagro De momento No lo tenemos No quiero perder la pelota Mira como me tapa el pase a Ahí ya ya Turé Ahora no lo ha podido tapar Hablando de tapar ¿Quién tenemos aquí al tapado? Corner No No Pita saque de puerta Por favor tío Entra Celades Hoy en día entrenador Joder ¿Cómo puede pitar corner tío? De verdad Vamos Cuando es tapado Lo falla Lo falla No me lo puedo creer Mejor no lo puedo hacer Mira que Mark nunca falla Pues lo falla aquí Cago en la puta El empate tío El empate Combina Aquí se acaba Se acaba aquí He llegado bien Ruskin Sacamos de banda Por favor ¿Por qué saca él? Pensaba tío Ya hemos tenido la ocasión Ya Nos ponemos un poco No hay fuera de juego No hay nadie Se acaba aquí Si es que no van A por otro Falta tío Bueno pues derrota Derrota inesperada Contra Zaragoza Pero bueno Pues es lo que ha tocado Yo que sé Hemos tenido una ocasión Muy clara Y se termina Hemos salvado Tres puntos De este doble episodio Que rabia tío Minuto 14 el gol Hemos tenido esa ocasión Con el tapado Que era el 1 a 1 Hubiésemos salvado Muy bien este doble episodio Pero Las cosas son así De momento Vamos a seguir segundos Eso por lo menos Lo tenemos claro El Madrid ha empatado El Madrid ha empatado Vale, vale, vale Y va empatando Por lo menos no ha ganado Eso es importante Creo que merecía el empate al final El Barça todavía no ha jugado Hasta ahora No usamos ni un punto Eso sí que es un palito Bueno Pues esto Lo veremos en otro momento Vamos a ver Ahí está Datos de los rivales Clasificación de Liga Master 6 por encima de Madrid El Barça ha ganado Nos vuelve a sacar 5 Así que volvemos A la realidad Vuelta a la realidad Vaya Que es que Antes damos a 2 puntos Y soñamos ahí Con el campeonato Bueno Pues ahora ha tocado Perder contra Zaragoza Que por cierto Se pone muy arriba Cerquita de puestos europeos A ver quién está en descenso Bueno pues sí El Sedan y Getafe Condenadísimo el Getafe Y el Sedan pues casi 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 Y nada Me queda mirar el calendario A ver cuántos partidos quedan Nos queda El Barça Será el siguiente Ojo Un empate nos viene No sabría que deciros Esta derrota contra Zaragoza Es muy dolorosa Porque un empate Si gana el Madrid Vale Se pone a 5 Perdón Se pone a 4 Se pone a 4 Lo que pasa que es contra el Barça Entonces un empate Pues siempre puede venir bien Luego estaría el Racing Que hay que ganar Hay que ganar al Racing Y luego los 4 últimos Que a ver qué tal salen Uno de ellos el Madrid Si contra el Madrid no perdemos Yo creo que un par de victorias Nos valen Para ser salientes Bueno Nada más Espero que os haya gustado Mucho el episodio Como siempre abajo A la izquierda Tenéis un botón Para suscribiros al canal A la derecha A mi dirección de Twitter Y si os ha gustado el episodio Si os gusta penséis No tenéis nada más Que apoyarlo Con un like Muchas gracias Por estar ahí Hasta la próxima Chao